El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Me voy hasta Ucrania. Si Crimea pudo, ¿por qué ellos no? Así es, una nueva localidad del este de Ucrania también se quiere separar, espoleada por turbas prorrusas. Los separatistas tomaron un edificio del gobierno local en la ciudad de Donetsk, en el este de Ucrania, y proclamaron esta mañana la independencia de la región en un suceso que hace eco de la anexión Rusia en Crimea. La agencia de noticias Interfax informó que los activistas dijeron haber formado su propia legislatura y que exigen que se realice un referendo a más tardar el 11 de mayo sobre la separación de la región fronteriza con Rusia. El primer ministro provisional ucraniano acusa a Rusia de estar desmembrando a Ucrania. Y bueno, dicen los prorrusos, si Crimea pudo, ¿por qué nosotros no? Y ahí va a venir un problema, porque en efecto, el poder de Rusia podría desmembrar a Ucrania. Claro, si es que Occidente lo deja o lo permite. Bien, esto yo le digo allá cercano al Mar Negro. Mientras tanto, nos vamos a otras latitudes, nos vamos hasta Australia. Se detecta una nueva señal de una caja negra. En paralelo con el hallazgo del barco chino, un barco australiano detectó nuevas señales submarinas, como las que emiten las cajas negras de los aviones, reportó Australia. Los funcionarios australianos describieron este hallazgo como, escuche usted, la pista más prometedora en la búsqueda del avión perdido de Malaysian Airlines, que comenzó hace un mes. La más creíble, más que la otra. Inclusive, refieren a que algunas de las señales duraron 15, 16, hasta 25 minutos. El buque Ocean Shield, que lleva hidrófonos de alta tecnología de la marina estadounidense, captó dos señales separadas en una apartada franja del Océano Índico, al oeste de la costa australiana, lejos de donde las cuadrillas de búsqueda han rastreado durante semanas. Y bueno, ha encontrado esta señal, que ha sido también nuevamente muy, muy consistente, por lo que se constituye en una nueva señal de esperanza. Bien, me voy hasta Venezuela. La cosa está que arde. Secuestran a una periodista venezolana. La tensión en Venezuela escala por momentos. La jefa de corresponsalías del canal de noticias venezolano Globovisión ha sido secuestrada en Caracas por hombres armados y encapuchados, informó este mismo día el padre de la periodista. Nairobi Pinto fue raptada por dos hombres armados y con el rostro cubierto, que le interceptaron la entrada del edificio en donde reside, que es en el oeste de la capital, y le obligaron a abordar un vehículo sin que se conozca hasta ahora su paradero, de acuerdo con el testimonio de Luis Pinto, su padre. El secuestro de la periodista coincidió con el homicidio muy casual de los ciclistas Gustavo Jiménez y Luis Daniel Gómez, que son operadores muy cercanos a los dirigentes opositores, casualmente, que fueron asesinados el sábado en el Parque Nacional Guaraira Repano, ubicado al norte de la capital. Venezuela es uno de los países más violentos de la región, con una tasa de homicidios que, según registros oficiales, está en 39 por cada 100 mil habitantes, pero que, de acuerdo con los cálculos de la Organización Observatorio Venezolano de Violencia, cerró el año pasado con 79 homicidios por cada 100 mil personas, lo que equivaldría a un promedio más o menos similar al de Honduras, reconocido en su localidad de San Pedro Sula como el país más violento del planeta, según la Organización de Naciones Unidas. Desde aquí nuestra más profunda solidaridad con los periodistas en Venezuela. Mientras tanto me voy hasta Sudáfrica. Pistorius pide perdón. Luchando por mantener la compostura, Oscar Pistorius prestó declaración hoy en el juicio que se le sigue por la muerte de su novia y le pidió perdón a su familia, asegurando que ha quedado traumatizado por el episodio y que tiene pesadillas en la que se despierta de noche y siente el olor a sangre. El atleta paralímpico habló con voz quebrada, en un tono apenas audible, muy, muy frágil. Demasiado frágil, al punto de que la jueza Zosil Masipa le ha pedido que hablase más alto cuando describió el remordimiento que sintió por haber matado arriba a Stim Cap. Su novia, muy guapa por cierto, el pasado 14 de febrero del 2003, dijo que pensó que había un intruso cuando disparó a través de la puerta del baño de su casa. Por su parte, la otra historia es que los fiscales sostienen que le disparó mientras ella gritaba de terror en medio de una absolutamente desproporcionada discusión, una discusión muy violenta que los vecinos escucharon. Entonces, ahí todavía no se ha aclarado muy bien qué fue lo que pasó, pero lo que queda claro es que fue Oscar Pistorius quien le disparó y que su remordimiento es un punto menos que fatal. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx y amplía tu mundo. El report, el mundo desde México.